Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto, Javier. Un placer. Gracias. Bueno, Javier, mira, yo comentaba que efectivamente, déjame quitar un ratito de comentarios para verte bien y luego lo vuelvo a poner. Comentaba que esta situación en Apure no tiene días, tiene bastante tiempo ya, inclusive lo manifestaba la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos que esta situación en la frontera había originado la movilización o el desplazamiento de decenas de ciudadanos venezolanos desde Apure. Muchos de ellos no han podido ni siquiera regresar a sus viviendas, no saben ni en qué condiciones se encuentran. Y cuando hablo de Apure estoy hablando, amigas y amigos, de una situación por demás peligrosa porque constantemente se presentan enfrentamientos o no sé exactamente qué es lo que se presenta, porque es lo que quiero que me aclares. Y es poco lo que se conoce, Javier Ignacio, por parte de las autoridades oficiales, en este caso de la Administración de Maduro. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, sobre esto ahí podríamos hablar muchísimo. Cuando señala Sergio que es poco lo que se conoce, porque eso forma parte de una estrategia deliberada, de dosificar, de controlar el flujo de información sobre lo que está ocurriendo en Apure. De hecho, bueno, quien te habla está en la capital. Y eso, por supuesto, impone cierto respeto y además mucha cautela sobre lo que se puede dar, por cierto, en esa área de la frontera colombo-venezolana. Estamos recibiendo en Venezuela mucha más información de lo que sucede en el conflicto en Ucrania que de lo que sucede en Apure. Esa, digamos, ahí podemos dimensionar el asunto. Pero lo que viene ocurriendo allí es sumamente delicado. Desde el mes de diciembre, si la memoria no me falla, efectivamente en diciembre, cuando se produce las muertes de dos importantes cuadros de lo que llamaban la Nueva Marca Italia, que es este sector de la disidencia de la FARC, perdón, este sector de la disidencia de la FARC, que es muy próximo a la administración de Maduro, la Nueva Marca Italia, Paisa y Romaña, eran estos cuadros importantísimos, segundo y tercero de Iván Márquez, pues allí empezó toda una conflictividad armada en la frontera colombo-venezolana, esencialmente en el estado Apure, pero también con algunos coletazos en el estado Táchira. Las muertes de Paisa y Romaña se producen cerca del Orsa. Y, bueno, curiosamente, a pesar de que salían informaciones sobre el incremento en el número de muertos y heridos, además de bombardeos, recordemos que en Saravena prácticamente destruyeron un edificio donde había organizaciones no gubernamentales y una estación de radio, y eso está muy cerca de la frontera con Venezuela, y esto fue en el mes de enero. Sin embargo, la Fuerza Armada no reaccionaba, entre otras cosas, porque en noviembre estaba muy pendiente de las elecciones regionales, y en enero estaba más pendiente también de la repetición de la elección de Marina. Entonces no tenía efectivos, no tenía efectivos para atender lo que sucedía allí en Apure, los mandaron después. Y entonces empezaron esto que la propaganda oficial llama la Operación Escudo Bolivariano 2022, Huelvan Caras. Y Huelvan Caras, eso es significativo, porque se llama así porque representa una especie de reedición de intento de retoma de los espacios que habían cedido durante el primer capítulo de este conflicto que se vio entre marzo y abril del año pasado. Entonces, bueno, en ese contexto, Sergio, lo que se vea, se aprecia, digamos, a primera vista, es que toda esta información está signada por unos contenidos de altísima propaganda, con muy poca reivindicación de los hechos, con muy poca contextualización, y me refiero a la información emitida por la cúpula de la Fuerza Armada Nacional, que, bueno, en estos casos es la que estaría llamada a decir realmente lo que está sucediendo, porque ellos tienen allí supuestamente 10.000 efectivos. Entonces, ahí hay una operación militar que está en desarrollo. Y por lo tanto, como operación militar que es, ellos deberían decir exactamente cuándo y dónde han encontrado qué cosas. Exactamente. Bien. Entonces, una primera apreciación es que los dos voceros militares, en este caso, el del Comando Estratégico Operacional de la FAN, que es el general en jefe, Domingo Hernández Lares, por una parte, y por la otra, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, han emitido declaraciones que dan informaciones distintas y a veces contradictorias. Padrino López en febrero hablaba de una cantidad de detenidos que creo que eran 56. Hablaba de 16 neutralizados, que eso es la jerga oficialista, 16 muertos, 16 muertos en enfrentamiento. Ok. Entonces, por esas cosas del destino, Sergio, pudimos ponernos para nuestra columna y nuestra página, crimenes sin castigo.com. Me disculpas la cuña, pero... No, tranquilo, por Dios. Fue una investigación, digamos, para hacer eso, esa página, la última entrega. Entonces, nos montamos en unas cifras, obviamente conocidas extraoficialmente, pero son las cifras que maneja el propio gobierno y que nos indican cuál es un poco la realidad de lo que está sucediendo. Y una primera, digamos, un primer evento, un primer hecho, dato que nos llama la atención es que de acuerdo con esas cifras que maneja el propio gobierno, el número de fallecidos por enfrentamientos entre estos grupos irregulares y los militares es cero. El gobierno lo sabe. No ha habido muertos por enfrentamientos durante esta movilización de supuestamente 10.000 hombres de la Fuerza Armada en el Estado de Apure. Y entonces, ¿esas cifras no son reales, Javier? Bueno, yo le doy más credibilidad a las cifras que hemos conocido, aunque es de manera extraoficial. Sí. Le doy más credibilidad porque, digamos, que ese es el instrumento sobre el cual el gobierno y los cuerpos de seguridad diseñan sus políticas y sobre todo sus tácticas. Ellos deciden, ellos toman las decisiones con base en esas estadísticas. Ahora, te consulto, Javier Ignacio, si no hay este tipo de resultados, es decir, que no habría entonces enfrentamientos. No hay. No hay. No hay. En todo caso, lo que hay es escarceos. Ellos lo llamaban antes, además de escarceos, hablaban de eso de pequeños tiroteos, pero que no tiene mayores consecuencias. Ok. Eso, eso ha sido así, ¿no? ¿Y qué dicen los habitantes de la zona? Porque, como te comentaba al principio, muchos se han ido del lugar. Queda gente ahí. Efectivamente. ¿Me entiendes? Sí, claro, claro. Lo que pasa es esto, Sergio. Allí hay una dinámica en la que los desplazamientos de la gente que vive, por ejemplo, en La Victoria. La Victoria es fronterizo con Arauquita. Eso es lo que llaman las poblaciones espejo. De un lado de la frontera está La Victoria, del otro está Arauquita, más allá, 350 kilómetros, más hacia el este, consigues Puerto Pae y del otro lado está otra población colombiana donde hay una base de la Armada. En fin, estos son desarrollos que se han hecho así a lo largo de la historia. Entonces, cuando aquí en Venezuela ocurren esas situaciones, pues, hay desplazamientos momentáneos de las personas que viven La Victoria, por ejemplo, se van a Arauquita. Eso es lo que vimos, por ejemplo, de manera muy evidente entre marzo y abril del año pasado que las instalaciones públicas de Arauquita, la cancha múltiple, edificios de uso público, las iglesias, incluso algunas ONGs, bueno, estaban llenas de gente que pernoctaban allí esperando que la situación se tranquilizara del lado venezolano para después regresar. Esa ha sido un poco la dinámica porque es que esto está tan normalizado normalizado, Sergio, esta presencia de guerrilleros y de bandas criminales con altísimo poder de fuego que son las que verdaderamente ejercen la gobernanza en esos sectores. Eso está tan normalizado que ya la gente cuando ve que de repente hay las posibilidades de algún conflicto van y cruzan la frontera, ya sea de Venezuela hacia Colombia o viceversa. Entonces esto... los que gobiernan allí esta zona de Apure son los grupos irregulares. Pero claro, por supuesto, Sergio, por supuesto. Y esto está, esto no es porque te lo diga Javier Mayor, de Caracas. Esto es porque ha sido investigado, documentado por ONG. Incluso acaba de salir un libro, lo recomendamos, su lectura en Crímenes sin Castigo en la edición pasada, se llama Fronteras Rojas. Una investigadora alemana, Annette Hitler, estuvo 10 años recorriendo la frontera entre Colombia y Ecuador y entre Colombia y Venezuela. Y bueno, ella constata la gobernanza que ejercen los grupos armados no estatales en esa zona. ¿Qué es lo que puede cambiar? Bueno, que eventualmente existan disputas por el control de los espacios entre un grupo y otro y entonces, por ejemplo, la FARC Nueva Marquetalia se ha desplazado por la FARC-EP comandada por Gentil Duarte. Eso es un poco lo que sucedió antes del conflicto en el año pasado, en marzo, y eso ocurre en el área de la Victoria y en el área del estado Táchira también sucede con otros grupos. Entonces, ellos son los que verdaderamente dicen cómo se bate el cobre allí en esas poblaciones. Y es por esta razón que entonces se cree que efectivamente según los datos que tú has recogido que no ha habido enfrentamientos. Es como una especie de convivencia entre grupos. No, no. Lo que pasa es que aquí, bueno, esa es una pregunta interesante porque a veces uno no entiende bien por qué se hace tanta propaganda por una parte cuando lo que está sucediendo en el terreno es otra cosa. Objetivamente lo que ocurre en el área de frontera de Apure con Arauca en el Arauca colombiano es un desplazamiento. Es decir, los grupos que estaban del lado venezolano se han corrido ya sea para el área del Arauca colombiano o hacia el estado Bolívar por una parte y hacia el estado Táchira e incluso al sur del estado Zulia por la otra. Entonces, vemos brotes de conflictividad allí. Pero lo otro Sergio que quería significarte y es otro de los datos que entregamos y compartimos en la última entrega de Crimen sin Castigo es que al margen de esto es decir, tenemos a 10.000 militares que según la narrativa oficialista están allí emplazados. Ok, esto ha traído seguridad a los apureños. Bueno, entonces basados en esas mismas estadísticas hicimos una comparación con respecto de los homicidios o el homicidio es el delito rey. Es muy difícil ocultar un cadáver aún en esos confines tan lejanos. Bueno, hemos tenido entre enero y febrero de este año 30% más homicidios que entre enero y febrero del año pasado en el mismo sector. Y un dato además que es revelador, más del 60% de esos homicidios, Sergio, de los homicidios que hemos verificado este año en Apure han ocurrido en el municipio PAE, que es donde se concentra la mayor cantidad de pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta operación militar que ellos están divulgando.